Cuando todos esperábamos que antes de concluir el 2023 tuviéramos prácticamente los nombres de quienes aparecerán en las boletas electorales el próximo 2 de junio, parece que a Morena se le está haciendo bolas el engrudo y es que resulta que son tantos los aspirantes a diferentes puestos de elección popular que pues ya no saben qué hacer, por quién decidirse o qué tomar en cuenta precisamente para definir quiénes serán los candidatos a las diferentes posiciones. Recuerde usted que estamos por un proceso electoral donde se va a elegir prácticamente todo, diputados federales, senadores, alcaldes y diputados locales en el caso de Tamaulipas. Así que bueno, pues los nombres todavía no los vamos a conocer porque bueno, pues resulta que como le digo parece que se le están haciendo bolas el engrudo ahí a la dirigencia nacional porque además no es una decisión que se tome únicamente por parte del partido, también por supuesto está la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, quien tiene que meter mano forzosamente para decidir quiénes serán quienes la acompañarán en el próximo proceso de campañas, que serán por supuesto muy interesantes porque también están apareciendo algunos nombres en otros partidos políticos que pudieran cambiar por supuesto alguna de las, de alguno de los votos de los ciudadanos. Sin embargo, pues estamos ya en cuarto para las doce para conocer quiénes van a ser los aspirantes a los diferentes puestos de elección popular. Algunos nombres seguramente usted ni los va a esperar porque pues estábamos muy acostumbrados a que se definieran desde antes, como decían los abuelos, desde antes, ya para saber quiénes son los que van a ocupar estos puestos. Sin embargo, ahora pareciera que estas cosas han cambiado y también como le digo, los nombres van a ser una sorpresa en muchos de los casos. Los diputados locales, por supuesto, algunos tienen la posibilidad de reelegirse. Los diputados federales pareciera que también, pero ya no tanto. Y en el caso de los senadores parece que quieren ver caras nuevas. Los alcaldes, también algunos podrán reelegirse y otros ya terminaron lo que son sus dos periodos y pues tendrán que buscar otras posiciones y también tendremos que esperar nombres nuevos en el caso de los candidatos, tanto de Morena como de la Alianza, que es el PAN y el PRI, y por supuesto el PRD que va solito y en el caso de Movimiento Ciudadano. Los nombres esperan y a lo mejor usted podría cambiar lo que es su voto para este próximo 2 de junio, una vez que conozcamos quiénes serán los ungidos para las diferentes posiciones. Este es mi comentario editorial. Yo soy Rosy Péreda.